Tercer día de tregua en Gaza y atentos al intercambio de rehenes por presos anunciado también para hoy. A su izquierda el paso de Rafah, donde se espera que jamás libere a un nuevo grupo de israelíes. También tenemos imágenes de la prisión de Ofer, donde a cambio serán excarcelados presos palestinos. Todo eso si no se rompe el delicado equilibrio de un acuerdo que ayer se tambaleó, retrasando el intercambio hasta bien entrada la noche. Hamas sigue acusando a Israel de incumplir el pacto sobre la ayuda humanitaria. Hoy es Israel el que asegura que jamás no respeta el acuerdo de liberar a los menores junto a sus madres. Pero de momento sigue adelante el tercer intercambio previsto para esta tarde uso a azuría. Sí, Hamas advertía esta mañana que no habría intercambio de rehenes y no se liberaba a los presos con condenas más antiguas. Aquí temen algunos que se produzca ese retraso, pero la Cruz Roja Internacional dice que continúan esos preparativos para ese intercambio de 13 rehenes y 39 presos palestinos. Se espera que sean liberadas cuatro mujeres adultas y nueve menores. Al parecer no todos vendrían con sus madres. Precisamente las familias denuncian que se separe a madres e hijos, pero Hamas también dice que ha tenido problemas para localizar a una de las madres de una de las niñas que fue ayer liberada. Desde el viernes 26 secuestrados han abandonado Gaza, 78 presos palestinos. La cárcel está a tregua, este alto al fuego de cuatro días se podría extender hasta diez días y podrían liberarse 100 rehenes y 78 presos palestinos. Los milicianos de Hamas se despiden de Sharon y Noam. Es el vídeo de propaganda que han difundido los islamistas, en el que se ve cómo liberan poco a poco a 13 rehenes israelíes, ocho menores y cinco mujeres. También han sido liberados cuatro rehenes tailandeses. La Cruz Roja Internacional los ha llevado a Egipto por el paso de Rafah. Luego han entrado Israel por otro paso, Kerem Shalom. La salida se ha producido con horas de retraso que hicieron temer la ruptura del acuerdo. El primer ministro Netanyahu supervisaba así la operación. Todo el país en vilo, esperando este momento. La comunidad de uno de los kibbutz atacados celebraba la liberación de sus vecinos. Para el director del kibbutz, es un gran alivio y la alegría es más especial por la liberación de la niña Emily, confiesa. Yo le dije a su padre, erróneamente, que la niña había muerto en el ataque. Dice, hoy ese padre ha podido abrazar a su hija. Emily, que tiene doble nacionalidad, israelí e irlandesa, ha sido protagonista por otro motivo. El primer ministro irlandés se ha referido a ella como una niña inocente que se perdió. Ahora ha sido encontrada y devuelta. El ministro de Exteriores israelí le ha contestado. Emily no estaba perdida. Fue secuestrada por una organización terrorista.